El 2023 inició con leyes nuevas para muchos. Durante el transcurso del año, 27 estados tendrán cambios en el salario mínimo, mientras que empresas en algunos estados estarán obligadas a mostrar una transparencia salarial. Y bueno, cinco estados ahora estarán incluyendo la marihuana recreativa o medicinal. Además, en Maryland, la ley permitirá a personas condenadas por posesión e intento de distribución solicitar la cancelación de esos antecedentes. Y por otro lado, el precio de la insulina para los beneficiarios de Medicare ahora tendrá un tope de 35 dólares. Esto no aplicará para quienes tengan seguro privado. Y varios estados introducirán cambios en sus políticas de justicia penal. Ahora se borrará los antecedentes de los que no cometan ningún delito tras salir de prisión. Y otro cambio llega para los beneficiarios del Seguro Social, que inicia en el 2023 con más dinero en sus cheques. Este es el mayor aumento en más de 40 años. Los pagos aumentarán alrededor de 140 dólares, quedando en más de 1.800 dólares por mes. El ajuste es el más alto que se ha visto porque se basa en una medición de la inflación de agosto a octubre, que también rondó máximos de 40 años.